El 5º Encuentro Artístico, Cultural y Deportivo Seguidamente se realizaron actividades como aeróbicos, ajedrez, microfútbol, ping pong y tejo, con el fin de compartir lazos de amistad entre la familia unadista. Estas son algunas muestras de las actividades realizadas en este evento. Informó Ingeniero Diego Luna, seas gacheta porque lo que haces en la unad es noticia. Gracias. 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 Gracias.